Por falta de precaución de su conductor, un vehículo tipo sedán de modelo atrasado chocó contra una camioneta este martes al mediodía, en el cruce de las calles Tancanguit se teculpa ya en el fraccionamiento el Carmen 1. El saldo del percance vial fue solamente daños materiales. De acuerdo con los informes obtenidos en el lugar, uno de los implicados fue un coche Chevrolet Gris del estado de Nuevo León, cuyo conductor al perder el control invistió a una camioneta Chrysler Voyager color rojo de Tamaulipas. Del hecho, tomaron conocimiento elementos de la Dirección de Policía y Tránsito Municipal. Con información de Sergio Compeán, el Mañana Multimedios.